Hola amigo Blanquiazule, bueno acá les habla Walter Ibáñez, el colo. Quería mandarles un fuerte abrazo y bueno, un gran cariño desde acá a la distancia. Bueno, el motivo de este audio es únicamente para desmentir totalmente lo que se ha generado a nivel de prensa, en el cual, bueno, se está manifestando de que yo le estoy poniendo condiciones a Alianza Lima, lo cual es totalmente falso, yo jamás le pondría condiciones a una institución que me ha dado tanto, a la cual quiero mucho y hoy soy más hincha que nunca, entonces, bueno, aclarar eso que es totalmente falso y bueno, mucho menos pedir la salida de un entrenador como condición, eso sería algo que no lo haría nunca. La Alianza Lima para mí fue lo más importante que me pasó en mi carrera, así que bueno, es un club cual lo tengo mucho cariño, le voy a desear siempre lo mejor y las ganas de volver van a estar siempre. El cariño por Alianza Lima está, va a estar siempre, es el club en cual me quiero retirar y estoy seguro que un día voy a volver. Hoy me debo a Universidad Católica que es mi presente, tengo contrato con Universidad Católica y lo tengo que respetar, así que no, sería poco profesional estar pensando en irme, así que quería aclarar eso nada más y bueno, hacerle llegar el mayor cariño y lo respeto a toda la gente de Alianza.